Todos nos sentimos bien, gracias. Naturalmente que estamos con mucha expectativa para iniciar el primer equipo, el primer partido. Naturalmente que sabemos de la calidad del rival. Mucha gente ha hecho ciertos comentarios que yo no estoy de acuerdo y sé que mis jugadores tampoco los van a creer en ellos. O sea, no hay rival que no merezca respeto y no hay ningún rival que sea fácil. Entonces nosotros vamos a enfrentar el próximo partido como lo ha siempre, con mucha seriedad, con mucha humildad y con muchas ganas de hacer las cosas bien para poder pasar la siguiente etapa. Es un equipo que tiene una buena propuesta y finalmente no creo que vaya a estar esperando para jugar al típico contraataque. Yo creo que van a buscar, como todos los equipos asiáticos, con, o sea, muy buen orden tienen y naturalmente son muy aplicados. Entonces yo creo que van a ser un equipo difícil, pero bueno, nosotros estamos preparados para enfrentar sea de una forma u otra al equipo que nosotros tenemos que enfrentar. Fernando, perdón, que siempre se me olvida picar el méndigo botón. Fernando, gracias. Estamos bien, la verdad, llegamos creo que con el tiempo suficiente para tener los jugadores, la adaptación, que son los protagonistas. A lo mejor nosotros, el cuerpo técnico, directivo, no hay tantos problemas si nos adaptamos o no. Pero yo creo que los jugadores, si no están al 100%, están muy cercanos al 100% a la adaptación de horario. El clima, pues, está bastante agradable. La verdad no es, pues, el verano, vamos a decir, que muchas veces hablan de estos lugares del mundo. Y creo que, pues, el equipo está, como puedo decirte, ansioso para que ya llegue el partido mañana para enfrentar y buscar la primera meta para lograr el objetivo final, que sería buscar el campeonato. Bueno, si ya dijo el jefe que está listo, está listo. O sea, no hay ningún problema. Yo creo que primero, André no debe de tener detalles, pero de Carlos González todavía falta el visto bueno del doctor Salas y del doctor Rubén. Y después de esto, la plática que voy a tener con el jugador para ver si está al 100%. Si está al 100%, podrá ser tomado en cuenta. No voy a arriesgar la integridad de ningún jugador. Entonces, después de cumplir todo esto, voy a platicar con el jugador y voy a tomar una determinación final si él puede estar para este partido o, primero Dios, para el que sigue. Pues, la verdad, pues, yo de Instagram, de Twitter, de estas cosas, yo no tengo ni idea. Yo no, yo soy un tipo viejo, antiguo, que busco actualizarme con mis jugadores, que escuchan cosas, platican y esto, pero yo no estoy ni enterado de nada, de Instagram, de Twitter, no sé ni de lo que me están hablando, la verdad. Estoy preguntando a alguien, no, no entiendo. La verdad, no sé de lo que se trata y como no estoy enterado, no puedo hacer una opinión. Yo creo que después de 10 años sería ilógico cambiar una cosa que ha dado ciertos resultados y nos llevó hasta acá para inventar alguna cosa. Y de los partidos a matar o morir, como dices, si venimos de una situación muy similar que vivimos en Orlando y se logró el pase a estar en este momento. Entonces, un equipo va a jugar de la forma que le gusta jugar y tomando en cuenta al equipo que vamos a enfrentar, adaptándose a ciertas cosas y buscando imponer lo que nosotros pretendemos. Bueno, nosotros tenemos respeto por todos los jugadores del equipo rival. Nosotros no hacemos, o sea, no menospreciamos a nadie. Por esto pertenece a un equipo de primera división de Corea, es el campeón de la zona. Entonces, todo nos merece nuestro respeto y atención. Naturalmente, pues en un equipo siempre hay ciertos jugadores que la afición o la propia prensa comenta y tiene una preferencia por estos jugadores. Pero en lo personal, tanto yo como mis jugadores respetamos y no menospreciamos a ninguno. Es un equipo de fútbol y es un equipo con buenos jugadores y bien preparado en todos los aspectos. Gracias, coach. Tanto la experiencia que tienen de disputar tantos partidos de final, semifinales, haber ganado unas, haber perdido otras, pues, aunque no quieras, adquieres experiencia para que en un futuro, conforme vayan apareciendo situaciones, pues las puedas ir resolviendo. Y yo estoy seguro que mi equipo tiene esta experiencia, tiene esta capacidad, sabe de lo que se trata el partido que viene y tengo mucha confianza y mucha tranquilidad en ellos en que van a hacer las cosas bien. No sé de qué parte de afición mexicana te refieres y ni me interesa. O sea, yo no soy el tipo de ser humano que desee mal a nadie. Si bien se acuerdan, la última vez que estuvo el equipo Monterrey aquí, mi declaración fue que ojalá lo lograran el máximo, salieran campeones. Yo no tengo este tipo de problema y la gente tiene el derecho de apoyar o no apoyar y esto no nos importa. Nos importan los que nos apoyan, nuestra afición, estos que aunque tú dices que están lejos, nosotros nos sentimos cerca y van a estar aquí con nosotros en pensamiento y en corazón. Estos son los importantes, estos son los que nos interesa. los que no nos desean mal, pero nada más les digo que ojalá no se les cumplan su deseo. ¿Cómo se ha analizado bien su estrategia? ¿Cómo se ha analizado bien su estrategia? ¿Cómo se ha analizado bien su estrategia? Y es un equipo muy fuerte, sé que sea uno de los mejores equipos del mundo. Y, por supuesto, no sabemos cómo vamos a poder defender en el partido de mañana, pero nos hemos preparado en la medida de nuestras posibilidades. alguno de nuestros jugadores vuelve tras una pequeña lesión y estoy seguro de que nuestros jugadores harán lo que puedan mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando nos enfrentamos a jugadores méjicos, pues bueno, no lo pasamos bien. Seguro que el país es fantástico y no solo a nivel futbolístico, en Tigre hay otros equipos. Durante mi etapa en Estados Unidos también participé en la Conca Champions contra otros equipos y recuerdo muy bien estos enfrentamientos y creo que los jugadores mexicanos son muy buenos en temas de fútbol. y la diferencia en el precio, por ejemplo, en el presupuesto de 55 millones, ¿cómo lo ve? Pues bueno, creo que viene a demostrar la capacidad de los jugadores. Es una realidad. Bueno, los jugadores con buen rendimiento pues tienen un elevado valor de mercado, pero no es importante tener valores elevados de mercado, precios elevados para ganar en la condición física es importante, el rendimiento y otros aspectos que también son variantes del juego. En cuanto a nuestro partido contra Tigres, bueno, respetamos al equipo obviamente, pero mañana seremos los representantes de la región asiática. entonces haremos todo lo posible porque también representamos a Corea del Sur, haremos lo posible para asegurar que tenemos el mejor rendimiento. ¿Qué se siente al volver a enfrentarse a ellos mañana? Sí, llevamos unos 20 días entrenando juntos, puede que no sea tiempo suficiente como para estar a tope antes del partido, pero durante los últimos 20 días nos hemos esforzado todo lo posible y lo bueno es que nos hemos preparado bien para afrontar cualquier dificultad hemos trabajado bien con el equipo y es positivo que no hayamos sufrido ninguna lesión. Incluso si es cierto que no contamos con muchos jugadores sin duda haremos todo lo posible para rendir al 100% en el partido de mañana. Como expliqué antes es una oportunidad que no tenemos todos los días participar en una Copa Mundial de Clubes de la FIFA así que seguro que nuestros jugadores disfrutarán del partido de mañana y estarán encantados de jugar esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Además Qatar tendrá lugar la Copa Mundial de la FIFA el año que viene por lo tanto es muy importante desde la perspectiva de los jugadores también queremos quitar nuestra presión que tenemos ahora y disfrutar del partido mañana. Eso es lo que les voy a decir y seguro que es como se sentirán mañana. Gracias. En primer lugar nuestro equipo pues incluso si no llevamos mucho tiempo entrenando juntos sí que ganamos nuestra Champions League por supuesto otros equipos jugaron muy bien también y vamos a intentar jugar con confianza es importante tener confianza. nuestros jugadores bueno pues no pueden jugar todos pero este partido servirá para motivar a todos los jugadores y en cuanto a Tigres por supuesto tienen jugadores muy buenos muchos como el Mediocentro Carioca también tienen Jignac muy buen jugador seguro que su alineación será muy buena y tenemos que pensar en cómo formar nuestra defensa para el partido de mañana pues en cuanto a la copa mundial pues los jugadores tenían edades diferentes y el torneo es diferente este es un torneo muy prestigioso al que acuden los mejores clubes del mundo y por lo tanto es todo un honor participar en la copa mundial de clubes de la FIFA no es mérito mío todo mi equipo incluyendo mis jugadores todo el personal todos se han esforzado para poder llegar hasta aquí a esta copa mundial de clubes así que personalmente me gustaría decir una vez más que es todo un privilegio poder jugar este partido con equipos tan importantes de todo el mundo sí el equipo como decía nuestro entrenador se encuentra bien con muchas ganas mucha ilusión de de hacer las cosas bien el día de mañana lo que hemos visto de Doha y más allá de la bruja que no tenemos la oportunidad de salir nos ha gustado pero sinceramente estamos concentrados en lo que tenemos que hacer mañana entendiendo que que enfrentaremos un rival muy difícil y y afinando los detalles para poder pasar y hacer bien las cosas sí creo que la ilusión del objetivo final la tenemos todos pero internamente el plantel sabe y siente que el que el partido más difícil que nosotros nos toca disputar hoy es el primer partido que nos da la posibilidad de poder pensar en algo más en el futuro y entendiendo que vamos a enfrentar a un rival muy difícil que tiene mucha dinámica que como decía recién el Tuca tiene una propuesta independientemente del rival mantiene su propuesta y con esa mentalidad iremos el día de mañana ir en busca del primer paso pero entiendo que el plantel lo tiene muy claro que tenemos que ir partido a partido y para nosotros el partido más difícil es el día de mañana las sensaciones tanto mías y porque lo que siento del grupo son muy lindas creo que también más allá de estos días hemos estado enfocados en la en la adaptación en tratar de agarrar el cambio del sueño lo más rápido posible y en nuestra mente desde que llegamos acá es pensar en el primer partido también en la cabeza de todos como dijiste vos después de tantas veces que de haberlo intentado estar acá con los mejores equipos del mundo de este último año es algo muy importante para todos nosotros pero sinceramente también una vez que estás acá siempre querés ir por más y esta vez no es la excepción creo que cada torneo que disfrutamos siempre tuvimos en la mente disputar y apuntarla a lo máximo y esta no va a ser la excepción así que un poco las sensaciones son esas de alegría de estar acá pero la mentalidad de que mañana arranca algo lindo para todos nosotros iremos en búsqueda de lo que queremos creo que llegamos en muy buena forma creo que desde arrancó el campeonato mexicano hemos tenido buenas sensaciones independientemente de los resultados que hemos logrado el funcionamiento del equipo que creo que es lo más importante y es lo que nos llevó acá independientemente de que juegue un jugador o otro han sido buenos probablemente recuperar a jugadores o tener afuera jugadores como Guiñá como Carlos sí se notan pero a mi manera de ver lo más importante es el funcionamiento y creo que han dado buenas sensaciones y con respecto a los más chicos están con mucha ilusión con muchas ganas como la estamos todos de hacer las cosas bien de brindar toda su energía sus características y su jerarquía como todos en función del equipo y creo que con esa mentalidad es la mentalidad del grupo y como decía recién iremos en búsqueda el día de mañana a ese primer objetivo Sí la ansiedad normal de que comience de que llegue el primer partido pero se ha tenido tiempo para todo creo para reunirse a grupos para jugar en la sala de juegos para conversar entre nosotros el equipo rival para todo creo que dependientemente de la ansiedad normal de que esto comience como decía hoy en la primera pregunta lo hemos aprovechado también para para hablar entre nosotros para seguir soñando juntos como lo nombraba antes creo que esta no va a ser la excepción y hemos venido con mucha ilusión de ir en búsqueda de todo y ojalá con esa mentalidad de internamente contagiarnos para poder arrancar el día de mañana de la mejor manera en primer lugar es un honor estar aquí estoy seguro de que vamos a jugar bien mañana y que vamos a salir a disfrutar nuestro equipo está haciendo todo lo que puede y nuestro entrenador lo ha resaltado vamos a tratar de protegernos de cualquier ataque de tigres hay muchas variantes no podemos calcularlo todo entonces haré todo lo posible para sentirme seguro en la medida de lo posible no me centro tanto en este valor de mercado sino más en los jugadores hemos hecho la preparación para tener la mejor actuación posible y estoy seguro que tenemos un buen resultado mañana pues en el 2018 en la copa mundial no nos fue tan bien perdimos pero bueno eso ya forma parte del pasado nos estamos preparando para el partido de mañana estamos contentos y estamos bien preparados mañana saldremos al campo a jugar lo mejor posible en Qatar el clima es muy agradable y nos estamos preparando lo mejor posible no sabremos qué sucederá mañana pero sin duda vamos a darlo todo y seguro que jugaremos tigres tienen jugadores muy buenos en su plantilla pero nosotros también tenemos buenos jugadores así que creo que será un partidazo un partidazo un partidazo Gracias.